Los que cambian vidas son los resmedidos, los que sí son así de un antes y un después, con el rock, conmigo, contigo, la verdad que se debe echarle un albano también. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver este video, por seguir viendo el canal. Y ahora vamos a hablar un poquito a un nivel técnico, porque en el video donde explico lo de los dispositivos cránicos, menciono muy brevemente lo de los resonadores cuánticos y nuestros productos se dividen en general en esas dos categorías, lo que es resonador y los que no son resonadores. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino simplemente son diferentes, aunque sí, comúnmente los resonadores son más potentes. No estamos diciendo que no sirvan, sino que estamos apoyando el poder del dispositivo con las placas de cobre, las placas de resonancia, que no sé si han visto últimamente, ya sacamos por ahí nuevos diseños. Bueno, no nuevos diseños, mejoramos los diseños que estaban, porque se hicieron en láser. Sí, antes era un proceso más artesanal, que quedaba bastante bien, pero decidimos pasarlo a láser porque en la geometría sagrada es muy importante que quede lo más perfecto posible, que esté en simetría perfecta, porque al final esa geometría o esa figura se va a imprimir en tu cuerpo energético, en tu cuerpo físico. Sí, es como si tienes un cable de corriente y lo cortas o está trazado de un lado, no fluye bien, no fluye chido la energía, entonces es como lo mismo, si tiene por ahí algo que se le corte el ritmo a la imagen, pues no va a resonar de la misma manera, como si estuviera. Exacto, porque en sí, le dice al punto, se trata de placas que están resonando a niveles cuánticos, con partículas y con energía electromagnética, incluso con la luz del sol, con toda la relación que hay en el espacio, y digamos que es como los crop circles, en alguna manera, que se imprime esa figura en tu cuerpo, en tu abro. Sí, pues las geometrías sagradas son las mismas también. De hecho, usamos más geometría sagrada que crop circles. Que crop circles, que son dos términos diferentes, las geometrías sagradas son las figuras y las geometrías o imágenes que las culturas antiguas generaron o que se generaron a partir de la historia humana, ya cuando se escribió y cuando se imprimió. Y los crop circles son las imágenes que se imprimieron en los campos de cultivo en Inglaterra, que esas no son, bueno, no está comprobado que sean humanas, que son más bien de origen extraterrestre. Pero son unas imágenes fuertes y son muy precisas también. Y son muy precisas, ¿no? Sí. Entonces va más o menos ligado a este sentido, este es el sensor cósmico de Patrick Flanagan. Ese es diseño de Patrick Flanagan, precisamente, para curarse a sí mismo, lo que él decía. Y la otra placa, esta placa es la del Mayan Quetzalcóatl, Kukulcán, que es la cara de la serpiente emplomada que nosotros vemos en la pirámide de la serpiente emplomada en Teotihuacán, que es una de las primeras representaciones de Quetzalcóatl en sí. Sí, de la de la parte de IOS. De la parte de la IOS. De la de la de la de la de la de... El punto es que su diferencia sí va en potencia y más que en potencia es como en filtro. Todos los dispositivos traen una geometría, impresa, ya sea un dibujo, lo que sea, y la teoría, porque en sí es una teoría, es que toda la radiación, toda la energía llega a tu cuerpo, digamos, así como una tabla de pared. Órale, ajá. Y lo que hace es formar una figura, no sé si has visto esas paredes que tienen muchos clavitos que te metes y se ve la cara del otro lado. Ah, sí, es lo mismo, en vez de entrar toda, se queda una parte y se queda esa figura del dispositivo. Ah, ok, así que así como llega la onda, es como si pasara un sello y... Y se imprime eso en tu cuerpo, y se imprime idealmente en el plexo solar que va al sistema nervioso y todo eso. Es como la parte más importante del cuerpo, ¿no? En cuestión del sistema nervioso, de entrada de energía, es como el punto más importante. Y el punto es que esa energía llega al sistema nervioso y aparte como a tu campo áurico, y es una información que absorbe, pues ya sea tu ser superior o tu ser ahí... Hasta el inconsciente. ...el inconsciente, y lo absorbe y lo adopta, ¿no? Y lo guarda. La diferencia entre estos y los que no son resonados cuánticos es que toda, toda, absolutamente toda la radiación, toda la energía en esta radiación, hace ese efecto de las paredes de clavas, ¿no? Y en las otras, solo una parte, digamos, lo que es rojo, digamos, no sé, que estuviera esto pintado en rojo nada más, y fuera un acetato, solo la energía que no fuera roja, se imprimiría. Ah, ok. Toda la demás... Entonces los que son de puro acetato depende del color del... jala todo lo que no sea del mismo color de esto. No pasa, entonces solo se imprime el rojo, en realidad. Ah, ok, ok. Y aquí no pasa más que... pasa toda menos toda, aquí en la figura. O sea, pasa toda la... si no trajeras nada, entraría toda la energía. Si traes el cobre, se refleja y se imprime en vacío la figura que está. Y en un color pasa todo menos el rojo, por ejemplo. Ah, ok. Entonces solo tienes una impresión de esa energía en ese color, y no todo el espectro. Entonces es una información... por eso son como más potentes, de alguna manera. Pero es porque la intención es esa, ¿no? A lo mejor en los chakras es importante que sea rojo, ¿no? Por ejemplo. Y el regenerador o el activador, pues funciona, porque es amarillo. Y entonces filtra eso y hace ese movimiento. Funciona así porque en realidad, a nivel físico, lo que es blanco es negro, físicamente. Porque tú ves lo que refleja. Ah, ok. El objeto es negro, en realidad. Todo, o sea, el objeto en sí, su esencia es negra. Tú ves lo que no es. Ajá. El rojo es... lo que te refleja es el rojo. Pero el objeto en sí... No es rojo. No es rojo, es todo lo demás. Ah, ya vas a empezar lo otro. Porque refleja lo otro. Ok, sí, sí. Si el verde lo ves verde. Es lo que decíamos de que quién te dice que el negro es negro, porque nada más es la repracción de lo que tú estás viendo. Ya te estás viendo. Ya estás aprendiendo. Entonces, por eso funciona así. Por eso yo creo que los chakras son de ese color para imprimir todo menos ese color. ¿Por qué funciona? Exacto, sí, sí, sí. La psicología inversa. Algo así. Entonces, bueno, sí, esa es la diferencia. Son placas de cobre. Placas de cobre. El mejor conducta. Y empresas, que es uno de los mejores conductores. Y no es que... Bueno, es que también hacemos los dispositivos con diferentes potencias porque es como todo. Aún no somos más sensibles que otros. Entonces, normalmente nos ha pasado personas de que, ay, es que quiero uno y se ve bien fuerte y todo. Y se lo ponen y no lo aguantan. Entonces, no, pues, ponte uno más tranquilo, ponte uno de solo acetato, no te pongas uno de placa y ve como midiendo la energía y poco a poco, ¿no? Porque hay personas que sí son muy, muy sensibles que no aguantan el dispositivo porque, de plano, sí son muy fuertes. Porque, imagínate, trae placa y luego aparte traemos la vita y luego trae color y luego trae acetato. Entonces, cada cosa que se le va poniendo a un dispositivo le va aumentando la potencia. Entonces, los dispositivos que ves más sencillos o más baratos son los que igual podrías tener desde un principio por si eres muy sensible a estas cuestiones energéticas. Si te compras un dispositivo de Patrick Flanagan desde un inicio siendo muy sensible, puede ser que no lo aguantes. Que no es maléfico, no te causa daño. Pero es el cambio muy radical. Es el cambio, exacto, el cambio muy radical. Si no te has puesto otra cosa, entonces sí. Sí, porque en general, en experiencia propia, no sé si tú lo respaldes, los que cambian vidas son los resonadores. Los que sí son así de un antes y un después, con el rol, conmigo, contigo, la verdad que echarle un albano también. Ajá, sí, un resonador. Porque sí son los que yo he visto, que sí son cambios muy radicales, pero es eso. De inicio yo traje un resonador, fue el calendario Azteca, la Piedra del Sol. Y sí sentía, yo sentía como, incluso cuando me lo quitaba, sentía que yo tenía todavía aquí como un peso. Ese es. Así, ¿no? Yo decía, qué onda. Esa es la impresión, porque se queda ahí. Después me acostumbré, traje un armonizador de Géminis, que ese es acetato, pero bueno, viene más intencionado también con los colores y eso. Después me puse el resonador cuántico de abundancia, pero ya estaba acostumbrado a la resonancia de la placa. Entonces cuando me puse este, que le pusimos este puntito verde que trae ahí, es moldavita. Sentí como cuando me puse la primera vez la Piedra del Sol, esa carga otra vez, ese problema. Porque lo refuerza. Porque lo estoy reforzando. Entonces sí dije, oye, y si me hubiera puesto este desde un principio, yo creo que no lo hubiera aguantado. Hubiera habido así un buen de cambios, así como hubiera. Sí, que a veces los cambios son tan buenos, ¿no? O sea, el proceso del cambio. El cambio es bueno, pero el proceso a veces no es tan agradable. Ay, sí, no, no, es como que te aventaran a la alberca así sin flotis, ¿no? Así que ahora la pasas mal, pero me cae que no vienes a nadar. Así me va a arruinar. Bueno, a mí me enseñó a mi hermano a andar en bici empujándome así en una camión. A mí mi abuelo me enseñó a nadar aventándome del trampolín. Órale, póngase a nadar. Y yo, ay, nada azoté muere. Nada azoté muere, exacto. Bueno, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de las placas de resonancia. Y en la página están divididos. O sea, puedes ir y ver solo los resonadores por si te interesa algo con esta. Especificación. Amigos, buena vibra. Cuídense mucho.